La Haga de Poradera 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 La Haga de Envarado Mi tan Werando Gwerakoiba Gwerterín Mil dia's geniu en xahwe Onye Mongaru Poraba era Ikatu han maiza ges sai Ikatupiri El niño no debería estar pasando hambre, cuando hay desnutrición significa que el niño ha estado pasando hambre. Cuando baja de peso, en general esta desnutrición es más reciente, cuando ya afecta la talla es una desnutrición de más largo tiempo. Y esto afecta a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo el niño, obviamente al estar con menores capacidades de defenderse, son más sensibles a enfermarse y por supuesto de morir. Uno de los elementos fundamentales es la nutrición. Una nutrición adecuada implica no solamente la entrega de alimentos saludables y adecuados para la edad, sino también es importante la nutrición afectiva. Por eso cuando queremos abordar el enfoque del niño en sí, tenemos que pensar en todos los elementos que hacen que el niño o niña se desarrolle totalmente. El programa alimentario nutricional integral PANI, co-programa hoy de asegurar Ley Número 4.698-12 de Garantía Nutricional de la Infancia Rupibe. UNICEF 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 la familia del Ministerio de Salud hoy que hagan un programa. Con atender, ya no es como el programa de hoy a pobres. Hoy no me está en la cuñada de la vacuna y de la pirueta de la iglesia en mi puesto de salud. Hoy no me está en la cuñada de la vacuna y de la vacuna y de la vacuna y de la vacuna en la vacuna, libreta, cuñar, eje, guá, tena, carné, control, peri, natal, guá. Este es un programa que beneficia a todo niño o niña con riesgo de nutrición, desnutrición, mujer embarazada o aquellos niños que estén en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios llegan a un servicio de salud, se registran en la admisión, solamente necesitan traer en el servicio su libreta de salud, que es el único documento que sirve para un servicio asistencial. Una vez que se registran en el servicio de salud, ellos pasan por el consultorio de crecimiento y desarrollo. Ahí se detecta un niño con bajo peso, llámese RD o desnutrido. Entonces, ellos pasan al programa de PANI, al consultorio de PANI y ahí se le hace el ingreso de cada beneficiario, ya sea niño o embarazada de bajo peso. Esto, una vez que el niño o la niña o la mujer embarazada ingrese, se hace de forma mensual o cada vez que el profesional de salud así lo diga. El beneficio de PANI y PANI pues que voy a dejar de salud en la región y en la región porque Todos los niños que retiran la leche menores de seis meses son la mamá la que toman esas leches y solamente dan de mamar el pecho materno, que es lo necesario. La leche se lleva, se retira mensualmente a los beneficios. El único requisito para que los pacientes puedan acceder, los beneficiarios puedan acceder a este complemento es que tienen que venir a sus controles mensualmente. Primero viene a su control, se hace el crecimiento y desarrollo, se le ingresa al paciente, luego pasa a retirar su leche. El niño menor de seis meses, cuando se le ingresa a niños menores de seis meses, la indicación se le da a la madre para que pueda consumir la madre, no al niño. Y se fomenta, se le orienta a la madre que realice la lactancia materna exclusiva. Esta es una inversión del Estado paraguayo, debe llegar a quien corresponde y para quien fue pensado el programa. Y solicitamos la colaboración de todos en la hora de avisar, de comunicar, de denunciar, cuando este producto no llega a donde corresponde. Si hoy no tomamos estas medidas, el futuro que le espera al país no es prometedor. Por el sentido de la gente, la preparación nunca es muy importante para que cumplan. Ellos no demuestran darnos la comida. En los cocionistas, piden morren en allí y descanse. Tener una Casa de todos los Paques están extremos. Siस turquen para la una vida, hay alternativa. 3. 6. 9. 15. 16. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 25. 22. 23. 24. En la parte de la silla, se ha hecho lo que hay para la vaina. Ahora vamos a poner en la vaina y ver la avena. Tiene el arroz y deslizando. Y en la parte de la harina de maíz y el trigo. Ahora vamos a ponerlo. Ahora vamos a pasar 3 a 5 minutos. Oye y pibujer tabana pecereal, deja eiramos instantáneo. Oñegue no geriré tatawi, jandaja cuya tereí volver, oñegue moibana pripe teni cuchara mishibapé, aceite de girasol de maíz de la soja. Umi mitao jazabamo koi arruja a jirguazuba, y katujo ukanbri koyoyndive. Umi mitao jazabamo koi ukuera mitao mishibapé, a jirguazuba y katujo ukanbri panipe guapolenta con carne. Omele tena kambu arrundive. Umi mitao jazabamo kambu panipe teni complemento y ponay tereiba. Mitao mishibapena jirguazuba. Umi mitao jaybaena umi tembi un nemoje saiponaba. Como funcionaria del Centro de Salud de YGV me siento muy contenta por contar con este programa dentro del servicio, porque nos ayuda mucho para alcanzar nuestra cobertura en vacunación, tanto como la cobertura de control prenatal. Desde mi punto de vista personal, el Programa Alimentario Nutricional Integral es sumamente importante por varios motivos. Es gratuito, es accesible para toda la población del país, y finalmente está comprobada su eficacia, porque desde el inicio, allá por el año 2005, muchos niños que han accedido a este programa han notado una diferencia muy importante con relación a lo que no existía anteriormente. El aborado no tenía un problema. El aborado no tenía un problema. Umi mi sonido se ha hecho de que la gente agresía el dinero y se llevaba para morir. Y nos sorpresa, un beso no serán en paz y asegurado que todas las personas se promueven en errores de salud. El aborado no había un derecho, y la leche y la democracia sin el agua. El aborado no tiene muy buen dinero. El aborado no tiene dinero. Para el rostro, les dejo a los miembros a los miembros y a los miembros de su vida. Para que el rostro de los miembros de su vida no puse a los miembros. ¡Suscríbete al Paraguay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nanemi tanguera oikopona beba era! ¡Hao beba o puta ñan de pogüe!